Es una cosa admirable que en estos momentos de crisis, gentes con ideas avanzadas sean capaces en un pueblo como Terrinches de potenciar la cultura y valorar yacimientos únicos en Europa que van a ser un revulsivo seguro en el futuro para la comunidad de la gente que vive en estas tierras.